Mira que casualidad Si ayer era yo el que te pedía una oportunidad Y ahora que sabes que vivo con alguien Resulta que quieres volver a empezar Demasiado tarde tu arrepentimiento Demasiado tarde te llegó el amor Es verdad que tengo el corazón abierto Pero para ti te juro que ya no Demasiado tarde tu arrepentimiento Demasiado tarde me pides perdón Gracias por decirme que te enamoraste Demasiado tarde Porque yo ya no DJ Junior Yo sé que hoy se termina nuestro amor Que con este adiós se acaba de repente Una historia que creímos que era para siempre Siempre sé que no fallaste ni fallé Que me amaste y que te amé Que no fue un poco Pero el destino no ayudó y aquí se acaba todo Antes de que te vayas Piensa en un momento a donde quiera que vayas Llévame contigo No me olvides nunca Por favor te pido Y recuerda siempre Que cuentas conmigo Yo te prometo Que me acordaré de ti Promete tú también Que no te olvidarás Me encontré con una fotografía Una historia que me revivió el pasado Y unas cartas que hablan del amor Que un día nos tuvimos Unos sueños se lembró Todos empolvados Y una historia que habla del dolor Que me dejó tu adiós Me trofecé con un montón de cosas tuyas Que dejaste olvidadas Y fui a esconderme en un rincón Para olvidarme del dolor Y me golpeó más la nostalgia Quise encontrar alguna forma de olvidar Y de aceptar Que ya te fuiste Que fue mi suerte no tenerte nunca más Que mi destino fue perderte Y las noches se hacen largas Y los días son más tristes Y la soledad me espanta Desde el día que te fuiste No me acostumbro a que no estás El tiempo no me cura las heridas Bien sabe Dios que a día no intento ser feliz Pero me faltan fuerzas para acostumbrarme Estar sin ti no me acostumbro a que no estás Yo hubiera dado cualquier cosa para que te quedaras Pero no estaba en mis manos evitar que no te fueras Era mi suerte no tenerte y perderte para siempre Me trompecé con una fotografía Y un montón de cosas tuyas que dejaste olvidadas Que hoy me destrozan el alma Por favor ya no me busques Ya no me llames Ten compasión Solo así podrán sanar las heridas Que ahora deja La ingratitud de tus mentiras Por favor Maldice mi nombre Maldice mis actos Me harías un favor Dame armas para poder odiarte Y para siempre Extraviarte de mi mente Y borrarte de la piel Esas fueron sus palabras La última vez que la vi Que anunciaba que nada la haría desistir Se cansó de esperar Que saliera el sol Y de vivir bajo aquella nube gris Se cansó de ser la sombra Que iba tras mis pasos De experimentar cada día un fracaso De tenerme y no tenerme cerca Y de dejar en detrás del amor Siempre colgado tras de su puerta Música Música Tus ojos me desnudan y puedo sentir Que intentas seducirme hasta la intimidad Te invito a que me pruebes Seré tu regalo No dejes que se vaya esta oportunidad Yo sé que tú me quieres y al igual que yo Deseas que esta noche llueva la pasión Prometo que estaré flojito y cooperando No quiero que te mueras de la tentación No necesitas mi permiso Tú toma de mí lo que quieras Disfrútame poco a poquito Atrévete no sientas pena Pruébame Conóceme completo y de memoria Apréndete el camino hasta la gloria Atrévete a ponerle lo ardiente a nuestra historia Solo pruébame Desnúdame completo en cuerpo y alma Sedúceme amarrándome a tu cama Y haz conmigo todo lo que te venga en gana Solo pruébame No necesitas mi amor Necesitan mi permiso, tu toma de mi lo que quieras Disfrútame poco a poquito, atrévete no sientas pena Pruébame, conóceme completo y de memoria Apréndete el camino hasta la gloria Atrévete a ponerle lo ardiente a nuestra historia Solo pruébame, desnúdame completo en cuerpo y alma Sedúceme amarrándome a tu cama Y haz conmigo todo lo que te venga en gana Solo pruébame, demuéstrame esta noche que me amas Conseguí aferrarme a la nada para no morirme esperando Conseguí que las noches no me preguntaran cuando has de volver Más volvido, eso no lo consigo Sigo estando cautivo Respiro más no estoy vivo Olvido, eso no lo consigo Tu amor sigue quemándome Me aferro a la tierra contigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Junior, al mundo.